Hemos tenido una yapa, además de Acabalo y Vijara, escuchar las voces de los managers de Acabalo, diciendo justamente y evocando lo que fue la carrera del gran roquiño en lo que fue la fecha oficial de la diosa al boxeo, el 2 de octubre de 1968. Pero pasamos a otra fecha de octubre, en este caso el 5 del 10 de 1974. El gran Carlos Monzón defendía su título mundial de peso mediano ante el australiano Tony Mundine en el Luna Park. Esa fue la última pelea del gran Carlos Monzón en la Argentina. Y la vamos a rescatar del archivo con una perlita, el relato original de la televisión panameña, en la voz del célebre Juan Carlos Tapia, para que uno entienda y tenga el calibre de lo que significó Monzón, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica y el mundo. Monzón Mundine, la fecha 5 de octubre de 1974. Monzón, el campeón Tony Mundine, el retador. En agosto 19 de 1972, Monzón viaja hasta Copenhague, Dinamarca, para defender por quinta vez su corona ante el danés Tom Vox, noqueándolo en 5 asaltos. Retorna a Buenos Aires para defender su título por sexta vez, ante el norteamericano Benny Briscoe, a quien le gana decisión en 15 asaltos, el 11 de noviembre de 1972. Ahí está Herrera, hablando español e inglés, para que tanto Mundine como Monzón le entienda lo que le dice. Le dice fuera y le dice, Monzón con Emil Griffey pelea por segunda vez, defendiendo su corona por sexta vez, y lo vence por decisión en 15 asaltos en Monte Carlo, el 2 de junio de 1973. El 29 de septiembre del mismo año, realiza su octava defensa, ante Jean Claude Bautier, ganando por decisión en París, Francia. Un detalle muy importante es que el árbitro Isaac Herrera en ningún momento obstruye la cámara de televisión. Está constantemente desplazándose. Consideramos hasta donde hemos visto que ha realizado una magnífica labor como árbitro. ¡Viva la cámara! 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 Ahí está Monzón. Y ahí, rehuyendo el combate, yéndose con el golpe, lo que mencionábamos anteriormente. La pelea brusca desde un principio. Son dos pegadores. Faltan 30 segundos para terminar el quinto asalto. Y termina el... Tony Mundine, 159 libras y media, bonita izquierda de Mundine, clarita. Ahí está Monzón, colocando sus golpes como sabe él. Y este es el asalto después del quinto, como mencionábamos, Monzón se suelta y tira todo lo que tiene. Se aguantan los primeros asaltos y después del quinto le dan orden de acabar. Y esa es la táctica de pelea de Monzón. La última y novena defensa que realiza Monzón es ante el cubano mexicano José Ángel Mantequilla Nápoles, es a quien noquea en siete asaltos en París, Francia, el 9 de febrero de 1974. Y estamos en estos momentos en su décima defensa ante el australiano Tony Mundine, octubre 7 de 1974. Como dato curioso, Monzón, con el único boxeador panameño que ha peleado, es con Tito Marshall, en dos ocasiones ganándole decisión en ambas. Otro dato curioso que algunos espectadores de Rinzai, al ver el desplazamiento, y ahí está Mundine, en malas condiciones. Monzón tratando de acabar a Mundine. Y está mal Mundine. Faltan 30 segundos para terminar el sexto asalto. Y termina el sexto asalto. Lo llamaban por el nombre del mejor bailarín de ballet del mundo, Nureyev. Y observen el pasito de Isaac, fíjense cómo se mueve. Ahí está ya Monzón, con toda su maquinaria, con toda su máquina de golpes, demoliendo a Mundine en este asalto. Ahí está Mundine, muy mal, en malas condiciones Mundine. Ahí está. Está a punto de caer Mundine, incluso. Ha recibido bastante castigo en este asalto. Ya prácticamente no puede desquitar los golpes. A punto de caer Mundine. Y cayó Mundine. Ahí está el árbitro, enviando a Monzón a su esquina. Está contando el árbitro, el conteo de protección. ¡Fuera! Ganador Monzón retiene de esta forma el título mundial mediano. ¡Décima defensa! Ganador Monzón retiene de esta forma el título mundial mediano.